La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre invita a la ciudadanía a participar en la votación electrónica para el nombre que llevarán los ocho lobos mexicanos nacidos el pasado 17 de abril en el zoológico Los Coyotes. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que para ello los interesados podrán ingresar a la página www.cedema.cdmx.gov.mx y dar clic en el banner de la convocatoria, donde podrán elegir una de las 16 opciones. Los nombres propuestos para las ocho crías son Con el nacimiento de estos cachorros, dos machos y seis hembras, la actual manada que alberga el zoológico Los Coyotes asciende a un total de 17 ejemplares, dos adultos, siete juveniles de un año y los ocho cachorros. La votación estará abierta hasta el 12 de julio. El día siguiente se anunciarán los nombres ganadores tanto en el portal oficial de la Sedema como en las diferentes redes sociales de la institución. Notimex